Música Que tal mis amigos y bienvenidos a Nintendo en tu idioma Esta semanita solo quería traerles algo, quería enseñarles Algo que conseguí, esto es en GameStop con el Power Up Rewards Ustedes saben que cuando ustedes compran y usan su tarjeta de Power Up en GameStop Adquieren unos puntos y esos puntos ustedes los pueden cambiar por diferentes cosas Pues tenía unos cuantos puntos ahí guardados y dejé, déjame chequear a ver que lo encuentro Y me encuentro con esto que decía Star Fox 64 Doctags Son los tags que llevan los soldados en el cuello Y dije, contra, déjame verlo Y cuando me pongo a ver la descripción y todo, se ve bien Y definitivamente lo mandé a buscar Y me llevé la sorpresa que realmente se ve muy bien Tiene un paquete bien bonito, está bien hecho, es algo bien bonito Como pueden ver aquí, esa es la tapita, la parte de arriba es la tapa Star Fox 64 3D Y abajo están los diferentes Doctags ahí de Falcon Y todos los personajes principales de esta saga Los Doctags como tal no son de metal así, no son de metal fuerte Es como un metal bastante, no es ni muy duro, pero tampoco es muy blandito Pero se ve muy bien, o sea, no es algo que uno va a estar con él jugando por ahí ni nada Esa base negra, ese fondo negro que se ve es en pana O sea, que es algo bien hecho, es bien bonito Y si tú quieres sacarlo, pues simplemente lo jalas por ahí Y sacas el Doctag y te lo puedes poner en el cuello como si no Es bastante cómodo, es bastante largo, que lo puedes poner bien Y creo que son 9000 puntos, si no me equivoco Y no estoy seguro, pero para mí que yo leí que eran edición limitada Así que si tienen la oportunidad de ver esto con tiempo Y tienen algunos puntitos, pues pueden ir a chequear eso Porque realmente está bien bonito, es una pieza de colección bien buena Si eres un fanático de Star Fox Definitivamente es una pieza de colección muy buena Yo la llevé a los muchachos de donde yo voy al GameStop de aquí Y ellos no lo habían visto, yo no sabía nada Y cuando lo vieron, de verdad que quedaron locos, locos con eso Y me dijeron, de verdad que voy a ver si lo puedo conseguir Ahí está mi gente, Star Fox 64 Doctags También quiero recordarles rapidito Este próximo sábado doy a Osmediante Voy a estar grabando el próximo podcast De Sonido Fanboy número 3 Con Osmax1978 Y voy a tener de invitado especial a Pedro Hernández Que ya yo lo había entrevistado Él trabaja para NintendoWorldReport.com Y va a estar con nosotros y vamos a estar hablando de diferentes temas Bien chévere Les exhorto a que estén pendientes para que lo vean No se lo pierdan y puedan ver los otros programas anteriores también Que están por ahí en la página Así que con eso los dejo mi gente Gracias por escuchar y gracias por los likes Bye bye